Un país más se anota a nuestro pasaporte dominicano, mi gente viajera, y esta vez le corresponde al tan esperado Brasil. Así es, ya podemos visitar San Paulo, Río de Janeiro y muchas ciudades más, sin necesidad de gestionar visa, con tan solo presentar nuestro pasaporte. Quédense que al ritmo de samba, además de hablarles del destino, estaré haciendo un pequeño ejercicio para saber cuánto costaría visitar este destino en estos momentos. Enhorabuena, formalmente los dominicanos podemos visitar Brasil sin necesidad de gestionar visa. Adicional a esto y por el momento, debemos presentar una prueba negativa de COVID, la PCR. Para confirmar esta noticia, entré a la página oficial de la Embajada de Brasil en Santo Domingo, y así dice el comunicado publicado por ellos para nosotros. La Embajada de Brasil en Santo Domingo informa que ya no será exigido visado a los turistas dominicanos que visiten Brasil a partir del 21 de octubre del 2021. En la cajita de información les estaré dejando el link de la página oficial de la Embajada para los que deseen confirmar. Antes de continuar, quiero invitarles a que se suscriban, le den clic a la campanita para cuando suba un nuevo video, sean los primeros en recibirlo. De verdad que esta noticia me hace muy feliz, ya que es un punto más para nuestro débil pasaporte. Se está fortaleciendo, mi gente. Antes de iniciar con el ejercicio que les prometí al inicio de cuánto costaría más o menos viajar a Brasil en estos momentos, antes de esto, quiero compartir con ustedes algunos datos de este destino. Vale decir que Brasil es el país más grande de América del Sur y el quinto país más grande del mundo, siendo las principales Río de Janeiro y San Paulo. Su capital es Brasilia, en donde se podrán encontrar durante todo el año diversos festivales, conciertos y eventos importantes. Su ciudad más antigua es Salvador, rico en historia, un imperdible. Su idioma es el portugués y su moneda el real brasileño. Para que tengan una idea, un real es $9.92 pesos dominicano. Un dólar estadounidense es $5.68 real de brasileño. Eso es a la fecha de hoy. Su carnaval, o mejor llamada como la fiesta más grande del mundo, acentuada en los récords Guinness como el carnaval más grande de todo el mundo. Este gran acontecimiento se realiza del 25 de febrero al 5 de marzo. Para los que deseen visitar este país en esta fecha, en la cajita de información les estaré dejando el link de la página del carnaval para que se mantengan informados. Con esto del COVID, hay que estar siempre atentos a los cambios de cada país. Este gran país cuenta con más de 72 parques nacionales. La poderosa selva amazónica se considera de Brasil, ya que el 60% de la selva pertenece a este destino. En cuanto a su gastronomía, es una combinación de diversas influencias, como europea, asiática y africana. Por su gran tamaño, las tradiciones varían según el área a la que pertenezca. Sus playas se encuentran entre las más hermosas del mundo, gracias a su clima tropical. Antes de pasar al ejercicio que les prometí, no quiero dejar de mencionar que Brasil es el cielo del fútbol. Ahora sí, aquí les dejo el ejercicio que les prometí de cuánto más o menos costaría viajar desde República Dominicana a Brasil en estos momentos. Recuerden que todo va a depender de la temporada que viajemos. Hay temporada alta y temporada baja. De este país hay mucho de qué hablar. Me pasaría horas hablando de él. Es una opción que les recomiendo para sus futuros viajes. Y más ahora, que los dominicanos no necesitamos gestionar ningún tipo de visa para visitarlos. También les recuerdo que hice un video de Rusia cuando también lo agregaron a nuestro pasaporte como un país más de que podemos ir sin visa. Se lo dejo aquí arriba por si quieren verlo. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Gracias una vez más por estar aquí conmigo. Un fuerte abrazo y un beso a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!